Hoy, martes 16 de mayo del 2023, estamos generando unas órdenes de obligatorio cumplimiento a los gobernantes territoriales que hemos evidenciado mediante nuestra presencia y continuas auditorías desde el año 2021 desde la Superintendencia Nacional de Salud han incumplido con sus obligaciones constitucionales y legales frente al tema de la protección de la población en el componente de atención en salud. Es por ello que hemos generado unas órdenes que a partir de hoy, una vez sean notificados los alcaldes y la señora gobernadora estaremos dando un plazo de tres días para que entreguen toda la información que hemos requerido donde soporten cada una de las actuaciones por las cuales les hemos pedido explicación e información pero además el plan de acción para contrarrestar lo que hoy tiene como problemática especialmente los cuatro municipios accionados por la Corte Constitucional a través de la sentencia T302 y el Departamento de la Guajira. Desde el día cero de incumplimiento, es decir, el primer día que inicie el plazo de vencido el proceso que hemos dado estaremos generando toda la estructura que tiene la Superintendencia para generar las acciones correspondientes que incluyen desde el control, el proceso investigativo y las actuaciones que lleven a las sanciones correspondientes.